Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel y este hombre les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso. Y los empresarios se franquearon y dijeron no. Nosotros no creemos en eso. Nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia. Pero esta semana Andrés Manuel López Obrador hizo promesas que no va a cumplir y que no va a poder cumplir y que si las llegara a cumplir, generarían un grave problema en la economía. López Obrador es un peligro para México. Nuestro futuro tiene dos caras. Una, la del peligro. Es mentira que López Obrador creó 800 mil empleos en el Distrito Federal. El modelo económico de López Obrador es un fracaso en el Distrito Federal. López Obrador, un peligro para México. López Obrador miente otra vez. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. López Obrador te quiere ver la cara. López Obrador le miente con descarga a México. López Obrador es el candidato de las mentiras. López Obrador miente otra vez. López Obrador tiene un peligro para los hechos. Y López Obrador gana a gran evaluación y crisis. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! López Obrador, un peligro para México. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás. Ese es el punto clave de la campaña de hoy. Me vienen a quitar mi casa, no tienen casa. Me vienen a quitar mis bienes, no tienen bienes. ¿De qué están hablando? Están hablando de la posibilidad de que les enajenen lo que no han poseído nunca. Se vota contra la posibilidad de que me despojen de lo que no tengo. Si seguimos por este camino mañana, México será mejor que ayer. Durante esta campaña electoral, Vicente Fox gastó en publicidad oficial alrededor de 160 millones de dólares, beneficiando a Felipe Calderón. La ley electoral mexicana prohíbe la intervención del presidente a favor de cualquiera de los candidatos. Pero esta percepción es muy importante para los mexicanos, que llegue un momento en que el presidente diga que gane quien quiera, yo no me meto. Así es. Y él no se mete. Te doy mi palabra, te doy mi palabra a las personas que nos ven esta mañana. A quien quiera que esté en esa boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Consejo Coordinador Empresarial. Esta campaña del Consejo Coordinador Empresarial no dice por quién votar, pero dice por quién no votar. En lo más mínimo y definitivamente estamos nosotros gozando de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tenemos todos los organismos, todos los mexicanos, y creo que somos libres para expresar nuestra opinión. Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempo en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales. ¿Aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido de Acción Nacional. Yo tengo que concentrar en el propio atributo. ¿De acuerdo con eso? Sí. Ya, si gano, Denise, como dicen en mi tierra, hay gasido como hay gasido. O sea, no importa. ¿Cómo van los candidatos en esta última encuesta a 10 días de las elecciones? En promedio, si promediamos las series de todas las encuestas que se habían publicado, todas las que publican en junio, en promedio es dos puntos de ventaja para López Obrador. La mía da tres, pero aún en el norte y en el centro, donde el perde normalmente no tiene presencia, López Obrador anda en niveles de entre 26 y 30. ¿Implina un empate técnico o no? No es un empate. ¿Así llega? Sí, 13 puntos de ventaja es mejor que tenerlos de desventaja. Yo tomaré protesta como presidente el primero de diciembre. Llueva, truene o relampague.